La canción se dedicada a los 212 años de Cochabamba en su aniversario El reino de la canción Somos Cochab, soy Camorani Que linda es mi gente, y en navegarse a bailar Bajo el cielo celeste, la niopla y el capogal Que linda es mi gente, y en navegarse a bailar Bajo el cielo celeste, la niopla y el capogal Soy de Cochabamba, y yo te invito a compartir Donde trigo, mis señores, la alegría de vivir Soy de Cochabamba, y yo te invito a compartir Donde trigo, mis señores, la alegría de vivir Si siempre pinta el semestre, voy a ir así bajo el sol El chicharrón y la chicha, la fuerza de San Señor Es el jardín de Bolivia, Cochabamba, Valle y Sol Hoy con una rica taquimia, soy de Cochabamba, sí señor Hoy con una rica taquimia, soy de Cochabamba, sí señor Hoy con una rica taquimia, soy de Cochabamba, sí señor El chicharrón y el capogal La palma se ríe que suene, en esta fiesta centombrina, con tu estallota Somos cocha, soy caporal Somos cocha, soy caporal Somos cocha, soy caporal Somos cocha, soy caporal Que linda es mi gente, llena de gracia real Hago el cielo celeste, la diosa y el capogal Que linda es mi gente, llena de gracia real Hoy de Cochabamba, yo te invito a compartir Donde trigo, mis señores, la alegría de vivir Hoy de Cochabamba, yo te invito a compartir Donde trigo, mis señores, la alegría de vivir El chicharrón de pinta celeste, hoy era el cianco al sur El chicharrón y la quinta, la puesta de San Simón Desde la rica de Bolivia, otra bomba abanichón Como caritid a la tigna, hoy de Cochabamba, yo te invito a pedir Donde trigo, mis señores, la alegría de vivir Bajo el cielo se veste, la lucha llega a volar Que me investigaste, llena de ganar a bailar Bajo el cielo se veste, la lucha llega a volar Soy de Potamá, yo te vengo a compartir Con la vida de los señores, la alegría de vivir Soy de Potamá, yo te vengo a compartir Con la vida de los señores, la alegría de vivir Se hacen remitas del este, un llegar tirando al sol Es mi terror y la tinta, la fuerza de San Simón Es el tanín de Bolivia, una mamá del sol Con la vida de la niña, soy de Potamá, yo te vengo a compartir Es el tanín de Bolivia, una mamá del sol Con la vida de la niña, soy de Potamá, yo te vengo a compartir Soy de Potamá, yo te vengo a compartir Soy de Potamá, yo te vengo a compartir Señores como Híbrido Nakusoba Soy de Potamá Muchísimas gracias